¡Suscríbete al canal! 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 Pero no sé de qué será Esto bueno es como un collar Y por último viene Este que es como de algún carro de Barbie O alguna moto o algo así Y una piña Vean la piña que bonita Entonces sí, eso fue lo que nos salió En esta bolsita, voy a subir la cámara un poquito Espero no marearlos Pero sí, eso fue lo que nos salió En esta ocasión definitivamente mi favorito fue este Sin duda alguna me encantó Este fue mi favorito Vean eso, está genial Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho a mis hermosos Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos